Hoy aprenderemos la oración Yo Confieso. Bienvenidos a mi primer catecismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo Confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.